Esta va a ser una de mis mesas preferidas, con los dinosaurios. La idea es una fiesta infantil para varones. Lo primero que hice fue elegir como tela de mantel esta versión del camuflado. En la gama de los verdes y grises, es una tela que está muy de moda en este momento y me parecía como que tenía que ver con la onda también de los dinosaurios y un poco de la expedición. Se me ocurrió hacer la intervención de una letra o inicial que va a ir en la mesa y que puede ser la inicial del cumpleañero o del que está haciendo el festejo para esa mesa. Hay diferentes materiales. Esta es como de fibro fácil, puede ser de madera, esta es de chapa. La que voy a usar yo está hecha como premoldeada con una especie como de cemento. La pinté de dorado, pero lo que quiero que vean es la intervención que le estoy haciendo de musgo porque es la onda que va a tener la mesa de los dinosaurios. Lo que tienen que hacer es usar un pegamento que puede ser cola vinílica. En este caso voy a hacer una cinta bifaz de papel que me da justo con el ancho de la letra. Yo ya que comencé a hacerlo, fui pegando la cinta y luego voy pegando el musgo. Voy a hacer esta parte final para que vean cómo queda. Pegamos la cinta. Y voy tomando el musgo. Yo lo que hago es trabajarlo un poco en forma media como achatarlo porque esto se abre y se va como desgranando o desarmando. Lo voy achatando y eso lo voy pegando con la medida del borde de la letra. Y así va quedando terminada. Y esto va a quedar parado formando parte de la mesa que ya lo vamos a ver. Un tip importante, si no quieren que se desarme o se caiga toda esta pelucita que larga el musgo, lo que pueden hacer es con un fijador de pelo rociarlo, esperar que seque y así queda bien fijo y queda permanente. Lo primero que voy a hacer es ubicar los sitios dentro de la mesa y colocar la vajilla. O sea que primero voy a ver toda la parte funcional. Ya coloqué la vajilla base, que son los platos y los vasos. Los platos son de cerámica verde. No usé individuales porque fíjense que el plato es liso. No tiene ningún estampado ni ningún dibujo, por lo tanto no se pega con el estampado del mantel. Los vasos puse doble vaso, uno verde y el otro que me pareció muy divertido porque simula como si fuera un vaso como de hielo, que también tiene que ver un poco con la onda de dinosaurio. Después de colocar los platos y los vasos, coloqué los cubiertos, que son de plástico color verde. El mango simula como si fuera una caña de bambú, que también tiene que ver un poco con la onda selva. Las servilletas son de lino color crudo. Le até con una soga rústica, que también tiene que ver con el concepto de la mesa. Y le agregué una hoja de hiedra del muro que tengo acá al lado de mi espalda. Los sorbetes son en colores fluo, también siguiendo la onda verde y amarillo un poco con los colores de la mesa. Lo divertido es que le pegamos unos mini dinosaurios a cada sorbete. Estos los pueden comprar sueltos y los pegamos con la cola vinílica. Los voy a poner en los vasos transparentes, así se nota más el colorido. Así como la letra que intervine con el musgo, también lo voy a utilizar para poner un poco sobre el mantel en diferentes lugares de la mesa y para que me haga juego también con la letra que ya les mostré antes, como la hacía. Fíjense cómo ya dejé lo funcional, que era toda la parte de la vajilla, y la empecé a recargar de decoración, que es más mi onda y mi estilo. Ya casi no quedan lugares libres dentro de la mesa. Coloqué el musgo, luego todos los dinosaurios en diferentes tamaños y diferentes materiales, arriba de las servilletas y en todos los espacios vacíos de la mesa. Coloqué dos floreros con las flores amarillas para darle un poco de color y que la flor en general siempre tiene que estar en cualquier mesa. Y arriba también le coloqué los dinosaurios. Por último voy a poner la letra que intervine y que les mostré cómo se hacía con el musgo, como cerrando un poco todo el resto de la mesa. Y arriba de la letra también voy a terminar de ponerle algunos dinosaurios más. Ya está casi terminada la mesa y quería mostrarles las sillas. Usé las Tiffany doradas chiquitas que vengo usando en otras mesas infantiles y las intervenimos con una funda de tela de saco o arpillera. Solamente todo el respaldo hasta el piso. Bastante simple que lo pueden hacer. Y le hicimos una faja cortando un sobrante de la tela del mantel. Está doblada y toda agarrada acá con alfileres. También muy simple y la pueden hacer, inclusive la faja, esta la pueden hacer con cualquier tela que usen de mantel. Se me ocurrió para terminar las sillas decorarlas también con unos sombreros que son como de varón, de nene, de expedición muy honda Jurassic Park. Los podemos colgar hacia unos respaldos y se los pueden poner los invitados como una especie de souvenir o de cotillón. Miren lo que conseguí. Una réplica de un esqueleto de un dinosaurio, hecho en miniatura pero más o menos en escala, con todos los huesos completos. Esto me da un muy buen cierre de la mesa, me queda como final en la parte de atrás. Y le coloqué dos pedestales de hierro simulando como unas hojas también, como una onda medio antigua, para marcar y darle mucha más importancia al esqueleto del dinosaurio. Y así quedó terminada y ya tenemos lista la mesa para todos los niños amantes de los dinosaurios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!